Gaspasito Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha metido Dime que tiene tus ojos, que por ellos yo he asistido El jardín viene en los aires y por eso te escogí Ahora que el mundo se oponga, tienes que ser para mí Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más Música Ayer pasé por la calle, la que corre por tu casa Estábamos llegando a un gato, pero era de mala raza Música Si tienes por ahí amores, puedes darle retirada Música Y haciendo tus maletas, hoy te robo prenda más Música Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Música Música Que cada día yo te quiero mucho más Música Que cada día yo te quiero mucho más Música Ahí está, ahí está, eh Ese es Por ahí tenemos cruzando cerros y arroyos Vámonos Música 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 Música